¿Qué tal amigos estilocatas? Bienvenidos a este su canal de Estilocracia y ya que estamos en pleno otoño y que vamos a entrar en invierno vamos a hablar de los suéteres adecuados y los diferentes estilos de suéteres que hay para que primero cumplan con la función de protegerlos del frío y segundo cumplan con la función de ser un suéter con mucho estilo que nos permita siempre lucir como hombres que sabemos para qué sirve cada tipo de suéter Estilocatas, ya estamos en otoño, una época en la que comienzan los fríos mientos, las bajas temperaturas y otras cosas que también nos molestan mucho esta época en todo caso es la mejor para usar un suéter pues los fuertes fríos del invierno aún no han llegado un suéter es cómodo, elegante y abrigador sin ser sofocante en Estilocasia te recomendamos usar un suéter en esta época y además te damos algunos consejos para combinar tus suéteres y verte genial vestir de acuerdo con la época de frío es esencial para todo aquel que dice llamarse conocedor de estilo y moda por ello aquí te presentamos una guía rápida para que saques esos viejos suéteres del armario y luzcas increíble en este otoño suéteres jersey de punto de lana o cashmere con cuello redondo o en B estos suéteres son clásicos, versátiles y atemporales pero sobre todo el más fino de los suéteres elegantes úsalos con una camisa de manga larga por debajo, el cuello y el puño de la camisa debe sobresalir combínalo con pantanones de vestir, ese es un look ideal para el otoño un cardigan de botones, es un suéter abierto con botones en el frente, es el indicado para eventos semiformales, sin importar la edad de quien lo porta, este suéter brinda frescura y abrigo para el clima templado Suéter con cuello bote, es un tipo de suéter cerrado, parecido al cuello redondo pero con la diferencia de que la apertura es mayor, úsalos con una camisa o camiseta por debajo en una tarde templada, ya que te darán una imagen relajada pero elegante y hay el suéter de cuello de tortuga, los idóneos para otoño e invierno, combinados con una chaqueta de cuero, lucirán increíbles para las noches largas en estas épocas frías puedes usar un blazer y un patalón color khaki para lucir más formal Suéter nórdico o de tejido, es un clásico y uno de los más temidos pero prácticos por su efecto abrigador y ligero para tu día a día, son de uso casual por lo que puedes combinarlos con una camisa debajo y unos pantalones de mezclillas que harán el complemento perfecto Muchísimas gracias por su atención, espero que esta información les sea de utilidad y si así les parece haganos su favor de ayudarnos difundiéndolo con sus amigos y por favor búsquenos para vernos en la próxima, muchas gracias